Hola, te saluda tu amigo Steven Lainez. Un saludo para Prensa América Internacional, en especial para mi amigo Freddy Muñiz y su segmento Discomentarios. Sé que la distancia no podrá arrancarte de mi vida. Sé que no puedo escapar de ese amor que me puede matar. Sé que no puedo escapar de niquita de esta soledad. Sabes que me muero de amor, que yo sin ti nada soy, que eres mi muda y mi sol. Y no hay más nadie en el mundo que me ve su pasión. Como la brisa del mar, tus besos me ponen a soñar por la eternidad. Aunque ayer todo pudo terminar, ¿por qué no nos comprendimos? Hoy contigo quiero recordar el gran amor que vivimos. Hoy no perderé la oportunidad, para decirte toda la verdad. Que lo nuestro no puede acabar, ven y quita nuestra soledad. Sabes que me muero de amor, que yo sin ti nada soy, que eres mi luna y mi sol. Y no hay más nadie en el mundo que me ve su pasión. Como la brisa del mar, tus besos me ponen a soñar por la eternidad. Sabes que me muero de amor, que yo sin ti nada soy, que eres mi luna y mi sol. Y no hay más nadie en el mundo que me ve su pasión. Como la brisa del mar, tus besos me ponen a soñar por la eternidad. Y no hay más nadie en el mundo que me ve su pasión.